Ya, amigos, chicos, me da pena, vale, ya no os llamo a mí, ya no te pinta el espada, oye, se pone la puerta a la mitad. Yo, bueno, ya no quiero hablar porque me ha demostrado que es una bomba en plena maleducada. A mí la gente así maleducada no me gusta nada. Pero es que cuando se emborracha, pues... Ya, claro, usted nos hace caso cuando le gustas con ella a ver si ya os dos nos hace algo de caso. Pues no, porque ya es así, ¿sabes? O sea, es que es así. Sí, que somos dos mundos distintos. Tú eres un hijo de Madrid y yo soy una choni de Benidorm. Esta noche hemos preparado unas fiestas. Yo sirvo como de loco. Como siempre, cuando viene un chico guapo, que esté un poquito fuerte y tal, viene la grabadora a enseñar sus super abdominales, ¿vale? Había posibilidades, por supuesto. Bueno, pues me ha empezado a doler, le he dicho que no quería y ya está. Me duele, 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 me duele. Pues chupasela, una maquilla o algo, ¿sabes? Vale. No, pero es que, que me duele el chichi. Que me duele el chichi. Si está del puto mal, pero si me está doliendo, ¿qué quieres que haga? ¿Te parece fuerte? ¿Y ya que te acompaña a la puerta? Me estoy mandando a la puerta. Vale, pues ya está. ¿Sabe de meditación ya? Ah, me duele cuando me duele, me duele. No, 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 te vas a ir ya. Te lo digo como no lo sepas. O sea, no, no, me lo voy a rayar. No, me quité la toalla tú, ¿eh? Pero si va a ser bikini. Que no es bikini, es ropa interior. Yo cuando tengo novio, no estaría aquí, si tuviera un niño, ¿vale? Creo que soy fiel. No, mira la mierda, es que el niño le voy a tocar a la polca. Le voy a tocar a la polca, lo sabí, no es. ¿Qué te va aини includes?